Y por segundo día consecutivo, los comerciantes informales de Santa Tecla bloquearon la carretera Panamericana en las cercanías del Parque Daniel Hernández. La tensión que se vive en el sector ha obligado a cerrar varios negocios. Los vendedores siguen sin moverse del centro de Santa Tecla y las protestas no paran. Estamos durmiendo en las calles, estamos durmiendo en el parque, en las aceras, está lloviendo, nos toca andarnos cubriendo los portales todos amontonados, durmiendo mal, comiendo mal. Lo que piden al alcalde es que cesen los acosos y los deje trabajar. Él dice que no quiere vendedores ambulantes, desgraciadamente hay mucha gente pobre en Santa Tecla que dependemos de las calles, dependemos de un carretón, de un canasto, de una java para llevar el sustento a nuestras familias, a nuestros hijos. El director del CAN, Gilbert Cáceres, señaló que no hay marcha atrás en las decisiones tomadas por las autoridades municipales, pero informó a los demás vendedores que no habrá más desalocos. La única calle que debía desocuparse era la Siriaco López. El resto de los vendedores que no se presten a rumores, yo les quisiera aprovechar aquí al público en general, a los señores comerciantes formales, informales y vendedores ambulantes, confíen en la municipalidad. La municipalidad lo que quiere es que usted también esté en un ambiente seguro, en un ambiente limpio. Cáceres dijo que la situación está bajo control y reciben apoyo de la PNC. Ayer tuvimos un problemita ahí, hubo una situación donde algunos tiraron un par de piedras, a un personal le cayó una pedrada, pero hasta ahí no más, no ha pasado más, está tranquilo. Tras varios minutos, los vendedores acordaron con la comuna reunirse para negociar en las próximas horas. Vamos a ver qué soluciones nos pueden dar y llevar nuestras propuestas y qué propuestas nos tienen ellos para nosotros. Sin embargo, los cierres de la carretera son momentáneos y el tráfico es desviado por la tercera calle Oriente y la segunda avenida Norte para incorporarse al Boulevard Monseñor Romero. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.